Hola, Rodrigo, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Ustedes? De veras, tenés que salir, tenés que salir. Dale. Aguanta. Sí, yo me salgo. Espérame. Espérame dos segunditos, yo me salgo acá. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Ahora sí que sí, disculpo por este detalle técnico. Sí, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy, pero muy, muy bien. Rodrigo, y señor director, ¿usted podría ajustar para arreglar la imagen de don Rodrigo que le quede correctamente? Por favor, le encargo eso. Rodrigo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Con hijos? ¿Sin hijos? Dale. Bueno, yo trabajo en una corredora de seguro hace ya siete años. Todo desde los 18 trabajando en los seguros. En distintas corredoras. Estoy casado. Casado, cinco hijos. Cinco hijos. ¡Diabolo! Este, costó decirlo, tuviste que agarrar vuelo. Es que viene la pregunta ahora, la pregunta complicada, pues, la edad y todo. Donde se enreda todo. Sí, pues, cinco hijos. Espérate, Rodrigo, espérate un momentito. Ignacio, no se escucha en Instagram, tienes que dejar libre el, tienes que dejar libre el, ¿cómo se llama? El computador. Que salga el sonido por, que salga el sonido por los parlantes. En este momento, mi estimado Eduardo, ¿ok? Así está. Ah, es que la gente dice que no se escucha en Instagram, ojo. Sí, tienes que recordar de que va en Instagram un par de segundos atrasado y me sigue diciendo que no se escucha en Instagram. Sí. Tienes que sacar el sonido por el computador. Ahora, ¿dejarlo por speaker? Está por skipper. Por speaker. Ah, speaker. A lo mejor, pucha, todo dice no tiene audio. Está madre, güey. A ver, pucha, chiquillo. He quedado sorda. Ahora sí. Sí que sí. Señor director, si usted nos ayuda, a ver si se escucha en Instagram. En Instagram también. Nos pueden verificar si se escucha. Está correctamente configurado. Bueno, Rodrigo, nos contabas que tú trabajabas en seguros, ¿correcto? Sí. Así es, del mundo los seguros. ¿En qué parte está ahí trabajando, Rodrigo? ¿A qué seguro te dedicabas? Porque los seguros tienen mucha especialización. ¿A qué rubro? Seguros de vida y salud. Ah, perfecto. Yo trabajo en una corredora que también tiene su beta de consultora. Entonces, es una propuesta bien distinta a un corretaje normal. A lo mejor es con un maletín. Pero trabajo en seguros de vida y salud ya hace harto rato. Buenísimo. Y eso, es Willis. Willis es la empresa. Ah, perfecto. Willis. Sí, no, es grande. No solo en Chile. No solo en Chile, Willis es grande. Sí, en el mundo también. Una corredora internacional. Oye, Rodrigo, cuéntanos cómo llegaste acá. ¿Qué te llamó la atención? El otro día me preguntaron, creo que fue la Sofi y otra persona, me preguntó lo mismo. Y la verdad que creo que fue con los comerciales de los dos que aparecen cada dos segundos. Tuve un video en YouTube. Ya. Me aparecen los dos de polera negra. Bueno, al principio los pasaba. Yo creo que la mayoría del mundo hace eso. Como que ya para saltar el video. Hasta que en una me quede escucharlo. Me quede escuchar completo el... Y la verdad me llamó la atención. Allá había visto este tema de capitalizarme y otras empresas que un poco son... También son relacionadas a la inversión inmobiliaria. Pero no había enganchado mucho. Así que me puse a ver un par de lives de ustedes. Ya. Me empecé a sumar a las 8 y 18. Y bien, pues ahí me pareció hasta que me metí un workshop. Me metí un workshop, me empecé a ver, a ver. Y en una... Yo creo que me dio más confianza igual. Porque en algún minuto, como todo, yo creo que... Qué tan cierto es esta cuestión de que... Cómo va a ser tan maravilloso investir en un departamento. Ya. Al final, y en una me topé en un workshop con una persona que conozco. Entonces, y esa persona estaba en el workshop porque conocía a alguno de ustedes. No sé si era el señor director o a ti. No, no, no me acuerdo. ¿Daniel? Ya, ya. ¿Conocía a Daniel? ¿No? No sé, no le hubo a usted a quien conocía a la verdad. Se volvió. ¿Ya? Pero me dijo que conocía a alguno de ustedes. ¿Qué cosa es conmigo? El mundo de los seguros. Ah, pero el señor director también está en el mundo de los seguros. Por lo que era... Sí, no, yo creo que el señor director, porque esa persona trabaja en MetLife. Ah, el dato. Ah, claro. Me dio más confianza y me metí al final, entré y hice mi primera reserva cuando estaban en el... ¿De Crystal Rock, puede ser? Perfecto, sí. El de Mantagua. Tremendo proyecto. Sí, el primero. ¿Sí? O el... No, 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 miento. Bueno, no me acuerdo bien. Sí, pero un proyecto puede ser en la Florida. Ah, ya. Claro. Sí. ¿En cuál ves que estés tú? ¿Y tú específicamente cuál? Déjame... Te digo al tiro, no, guardo. ¿En Nuevo Catedral? Nuevo Catedral. Sí. En el centro. Sí, es. Bonito proyecto también, muy bonito. Oye, ¿y qué te pareció todo esto del workshop? ¿Cómo viviste el workshop? ¿Un poco distinto? ¿Tú pensabas que iba a ser de otra forma? No, no. La verdad no tenía ninguna expectativa respecto al workshop de la forma. O sea, no... Era algo totalmente nuevo. Y me... Y lo empecé a ver. Y de hecho lo veía con mi señor igual. Que no me pescaba para nada con el tema. Ya. Y me decía ya... ¿Y qué hay que hacer? Bueno, en fin. Vi el workshop varias veces. El primer workshop vi los capítulos. Muy típico que lo empezáis a ver y te sale otra cosa y lo dejáis de ver. Hasta que llegó... Creo que fue uno de los... Antes de que los bajaran. Ahí me vi los tres recorridos. Bien. En los tres capítulos. Es buenísimo. Y venir a la piscina nomás. Llegaste y levantaste nomás, ¿no? Así es. Así es. Y la verdad que he dejado de verlos. Sobre todo en el workshop. Porque me dan ganas de invertir en otro. Pero no. ¿En otro? Esa es típica. Si no sea responsable, no puedo. No puedo. Es como que a algún lado, para tentarme menos, dejo de ver el workshop. Igual me llevo por los whatsapp y todo, pero... Hay que alejar la tentación. Líbranos, líbranos del mal pegador. Entonces, estoy en eso. Y a mí me había pasado que había invertido en otro proyecto. Por otro medio. Y claro, nadie te explica lo que ustedes explican simplemente en todos estos lives y en los workshops. Y la verdad que me puse a leer, cuando vi el workshop de ustedes, me puse a leer la promesa que había filmado hace un par de meses atrás. ¿Ya? Y todo lo que no tenía que tener la promesa, lo tenía. Entonces, la multa por si miré para el lado, está. La multa, si se me ocurrió pensar en una casa, también está. Todas las multas, a día y por a día, están. Así que si no lo compro, tengo que pagar un 20% del departamento. ¿20%? Sí, sí. Entonces, ahí dije, no, ya, chao. Y me metí bien en esto, vi bien el tema con ustedes. Y mi expectativa futura, ojalá poder meterme en otros departamentos más, pero ya... Ya poquitito, ya poquitito. Ordenando mejor las finanzas. Yo, la verdad, no soy muy ordenado financieramente. Yo le doy para adelante nomás. La carga se arregla en el camino. Así que... Buenísimo. Oye, ¿y qué? ¿Y cuál es el...? ¿Qué es lo que...? Después, mirá, sacando la cuenta, invertiste. Pero, ¿qué crees tú que te detenía de no haberlo hecho antes? ¿Cuál era la principal razón por la que no lo hiciste cinco años atrás, dos años atrás, y viendo este modelo, si lo desiste, es tomar acción? Yo creo que son dos variables, principalmente. La primera es la ignorancia, por así decirlo, de no conocer este tipo de inversiones. Y lo segundo, las lucas, yo creo. Al final uno siempre se trabaja por las lucas. Le doy las lucas para destinar esto a un departamento. Y al final, yo hice un... Yo hice el siguiente razonamiento a meterme en invertir. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si me sobran 300 lucas, me las voy a gastar. Me las voy a gastar. Eso es un hecho. Correcto. Si me gastármelas, las voy a comprometer a pagar algo, porque para pagar eso es bueno. Entonces, tengo todo pagado. Viego, aunque sea rasguñando, pero pago todo. Perfecto. Entonces, en ese sentido, dije ya, en vez de gastármela en cualquier toltera, porque de repente te doy cuenta y se te fueron 200 lucas en nada. Claro. Dije ya, sé que me voy a meter en vestirio, voy a poner un cheque y el cheque lo tengo que cubrir. Así que... O sea, ahorro. Ahorro. No teníais mucho tampoco con lo que me dijiste que era y me metí que no había mucho ahorro por ese lado. No, tengo un intento de ahorro todos los meses, pero al final lo termino sacando como al año. Entonces, un intento de ahorro. Ahí está el manotazo. La agarra el tigre que uno le dice. Que le manda el guarayazo. Trato de olvidarme que lo tengo, pero cuando lo necesito me acuerdo y lo saco. Así que... No tengo mucha costumbre a ahorrar, preferí hacerlo... ¿Y tu estrategia que tenías fijada para el futuro? ¿Para dónde apuntas? A lo mejor me va a ser un poquito ambicioso, pero mi idea es un poco lo que... Agarraba el ejemplo que da Ignacio de repente en los lives. Es llegar a tener tres o cuatro y comprarme una casa. Y después seguir invirtiendo. El súper fin. Claro, y hacer el tema de la recuperación de IVA y todo. Mi expectativa, de aquí a muchos años más, es tener estas cuatro propiedades, comprarme la mía y tener cuatro más para pagar las universidades de los niños o por último para que tengan algo donde echar mano en algún minuto. Claro. Pero seguir en este ciclo. O sea, en la medida que pueda voy a seguir invirtiendo. Claro. O sea, en el fondo meterle mucha energía a una energía rápida para tratar de acelerar los procesos. Estamos claros que somos... No somos sub-30, ¿ah? Y yo creo que ya estamos sobre los 40, ¿no, Rodrigo? Esa era la pregunta que yo quería saltar. 32 años, Eduardo. 32 años. Pero mira, tenés tiempo para... Tenés tiempo para... ¿Cómo se va? Para meterle... Y también como dice Ignacio, es como cuando el gallo del gimnasio le mete esteroide. Y aquí, claro, tenés que acelerar. Oye, Rodrigo, en base a tu experiencia, me gustaría saber qué le diría a una persona que está hoy día, no tiene idea. Hoy día es nuestra primera clase de workshop a las 7 de la tarde. ¿Qué le diría a las personas que están expectantes y que no saben con qué se van a encontrar hoy día en la noche? Mira, la verdad, yo también se lo he dicho a algunas personas cercanas. He tratado de motivar en el tema. Pero la verdad que les diría que se metan al workshop, que lo escuchen, que quizás no reserven a la primera, pero sí que sea en el tiempo de ir, de escuchar, porque la información que ustedes dan la verdad que es algo que la mayoría ignoramos y ustedes lo explican en simple... El tema de mí, la cuestión que viene de loco es el tema de recuperación del IVA, que es por lo tanto, es por lo tanto populoso. Entonces, de hecho, ya el que me había metido antes estoy viendo que quiero también recuperar el IVA de ese o adelantar el pie del que me invertí con ustedes y poder entrar en otro departamento lo antes posible, pero... Claro. Mira, si no sabéis, sofisticaba la estrategia y lo dices con una simplicidad, como que todo el mundo entendió lo que dijiste. Una cosa así como de perorullo ya. Bueno, véanse un par de... véanse un workshop y un par de live y van a estar en el mismo nivel de entendimiento. Eso es un poco... Si tú me decís que le tengo que decir a la gente, es eso. La verdad que el tema parece súper complejo y ustedes lo simplifican mucho y eso hay que agradecerlo. Ustedes lo simplifican mucho a la hora de explicar las cosas. Muy simple de entender. De hecho, tanto así que uno termina como yo tratando de no seguir invirtiendo, tratando de ser... La responsabilidad financiera cuesta, cuesta. Claro. Cuesta. Al verlo tan simple. Al verlo tan simple y decís, ah, ya, simple. O sea, ya, en vez de... Vamos pronto. Vamos a pagar otro que... Pero lo que no pensé es que después tenés que sacar tres hipotecarios, cuatro hipotecarios. Ah, qué loco. Ahí va. Tenés que estar bien preparado. Además, el partnership que tienen con las empresas es... De hecho, yo hablé con una que es Saeta en algún minuto y me la dejaron clarita en una reunión que Sergio Rodrigo tú estáis muy... Tenés una carga financiera muy grande. Ordenala. Y me dijeron que tienes que hacer esto, esto, esto. Perfecto. Estoy construyendo para llegar al minuto del hipotecario y tener todo como en el mejor escenario posible. Para llegar vestido de novio, ¿ah? Como decimos nosotros, llegar vestido de novio al momento de pedir el... La parte de la dieta para que me eche el... Esto es la parte de la dieta, güey. Oye, menos mal que el dieta porque hay ocho que los mandan al quirófano, ¿ah? Bueno, con dieta y ejercicio, creo que ya. Por ahí pueden salir, claro. Oye, Rodrigo, te quiero agradecer un montón tu tiempo, te quiero agradecer el hecho que estigua acá y haber compartido tu experiencia. Nada, pues felicitarte, viste un camino y te empezaste a ordenar. Yo creo que eso es como lo que más saco de ti. Dijiste, ok, yo aquí voy a entrar y voy a entrar con todo. Voy a estudiar, voy a dedicarle tiempo, voy a mejorar yo como individuo. ¿Para qué? Para que al momento que me tenga que presentar esté preciso y esté vestido de novio ahí flaquito haciendo dieta y ejercicio. Así que, nada, te mando un abrazo grande. Rodrigo, ¿Algo que nos quieras decir? ¿O un saludo a tu familia? No, se están todos durmiendo, así que no creo que... Acá pasa lo mismo. Pero, igual, un saludo a todos y creo que hay un par de personas de mi equipo que me están viendo. Así que... Y hay uno que me pidió que le hiciera una pregunta, así que me voy a tomar un minutito. Chuta. Cuéntalo. A esto se viene, cuéntalo. A ver, me dice que su papá y su hermano invirtieron en una propiedad en verde y ahora, hace un par de meses, o... Y ahora la inmobiliaria cambió el proyecto a blanco. Ya, lo retrasó. Retrasó el... Tiene que haber retrasado la fecha entrega o paró la hora, alguna cosa así, o no? No lo sé, no lo sé, pero solo me preguntó si eso era legal o si se podían cambiar las condiciones a ese nivel. A ver, se las dejo... Pero es poco habitual que un proyecto que ya está en construcción... Lo que puede ocurrir es que una desarrolladora o inmobiliaria decida sacar una promoción de precios de planos cuando aún... Cuando ya realmente comenzó la obra. O sea... A mí se me ocurre a lo mejor quizás que hubo algún problema en la constructora. No sé qué podría ser. O sea, que la inmobiliaria esté bien, los plazos van bien, hubo un problema con la constructora, se detuvo la hora y se pospuso la fecha entrega quizás. Pero... Pero... Pero pasar a... Más allá... O sea, es difícil que sea de verde a blanco. Algo habría que ver qué razón está dando la inmobiliaria. Porque se supone que es verde cuando está construyendo. Que haga una reunión de análisis con tu equipo, Eduardo. Y de pronto... Sí, obvio. Te podemos ayudar mejor. Claro, brocredigitales.com es la agenda y si hay alguna duda y, por ejemplo, y no la puede resolver en la lista en este caso específico, me avisan y me meto yo a la reunión y ahí podemos... Podemos ayudar a tu compañero. Ya, buenísimo. Yo creo que está escuchando, así que... No, de alguna manera. Son gratis y no son reuniones de venta, son reuniones de análisis financieros, como ir al doctor en un lugar en donde... Son pocas las instancias que tenemos donde podemos confesarle todos nuestros pecados y todas las patas negras que tenemos de pronto, confesarlas todas y te digan, no, ordenalo aquí, 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 tal como te lo dijeron a ti. Claro. Esto, 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 dieta, come lechuguita, ejercicio... Es como la idea del nutricionista. Es como ir al nutricionista. Mira, hay dos personas, hay dos personas que no le pueden mentir, al abogado y al doctor. El resto puede pasar algo, pero al abogado y al doctor nunca hay que ocultarle nada, fíjate. Y a la señora, obviamente, a la señora. Oye, Rodrigo, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente, ojalá, con nuestra inversión. Vale, que te vaya bien. Muchísimas gracias. Saludos. Muy bien. Chau, chau.